de la ciudad de México. Información deportiva para todos ustedes. Recuerdo que estamos en vivo a través de Canal 3, Tamás Visión, por TV Cable, Tamás Unchali, a través de las redes sociales. Muy contento de llegar hasta sus hogares y poder dar a conocer la información deportiva. Estamos en Explosión Deportiva. Buenas noches a todos ustedes. Quiero iniciar, como siempre, con los saludos en los diferentes lugares hasta donde llega la señal de Canal 3, Tamás Visión. Por supuesto, desde Loma Bonita, Buenos Aires, El Piñal, Loma Linda, Zacatipán, Tema Matla, la Colonia de los Tamarindos, la Colonia XCW, la Colonia Juárez, Sector del Rastro, el Barrio San José, el Barrio San Miguel, el Barrio San Juan, el Barrio del Carmen, el Conjunto Habitacional, El Sol, Los Naranjos, San Rafael, Isla Palaco. Muy contento de poder dar a conocer la información para todos ustedes. Y, por supuesto, en las dos delegaciones de Tamás Unchali, en este caso la del Pozo Encantado, en Tamán, que ahora tienen a su equipo participando en el Fútbol Máster Barrio de Guadalupe. Por primera ocasión estará participando en el Balompié Máster. Hay actividad también del básquetbol comunitario en Tamán, aunque está frenado ahora por la situación del COVID-19, pero muy pronto la lancha de la Plaza Juárez estará viendo actividad precisamente allá en esta delegación del Pozo Encantado. Un saludo cordial para todos nuestros amigos en este lugar. Por supuesto, en Chapulhuacanito, la actividad de las semifinales del Torneo María Elena Santos Horta están en su apogeo. Inicia ya la fase que antecede a la gran final. Tenemos la programación precisamente un poco más adelante. Hablaremos de la culminación de este torneo importante allá en Chapulhuacanito. Y, por supuesto, también el inicio del Centro Deportivo de Iniciación Municipal que puso en escena el Ayuntamiento de Tamás Unchali, que preside el ingeniero José Luis Mesa Vidales a través del Instituto Municipal del Deporte que está a cargo del maestro Milton Vega Ávila. De ello vamos a hablar, con eso vamos a iniciar, pero continúo con los saludos. Así que hay actividad en esta delegación de Tamás Unchale, Chapulhuacanito. Saludos a todos nuestros amigos, por supuesto, hasta la Jacarandosa, Matlapa. Mucha actividad para este fin de semana. Se viene el torneo cuadrangular. Veinte mil pesos al campeón se van a llevar. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero el saludo cordial a todos nuestros amigos. Además, el agradecimiento, como siempre, a Carnicería Hermanos Olvera de Matlapa, patrocinador de este programa Explosión Deportiva de Canal 3 Tamás Visión. Pero hay básquetbol de mujeres, básquetbol varonil, comunitario y libre. La cachetona que hace de las suyas en el Auditorio Chalchocoyo. Saludos cordiales a nuestros amigos. Muy pronto se viene el reto Matlapa para marzo. Hemos presentado ya el promocional en programas anteriores. Así que el ciclismo presente también en la Jacarandosa, Matlapa. Saludos cordiales a todos nuestros amigos. Y hasta donde hizo su aposento, Sir Edward James, allá en Gilitla. También contento de llegar por aquellos lugares. La participación de deportistas de Gilitla en el básquetbol de Tamás Unchale, en el fútbol de Tamás Unchale. Pues también marca precisamente el enlace entre estas dos poblaciones. La Perla de la Huasteca y la Sultana de la Huasteca. Se viene la actividad de la ceremonia de inauguración del fútbol diamante. Y ahí participan futbolistas gilitlenses que durante años de la mocedad también estuvieron participando en el fútbol de este municipio. Bien, pues vamos a iniciar, como ya lo dije, La Chispa Especial del Deporte nos une y se fragua, la verdad, una interactuación en cuanto a materia deportiva y los seguidores que tiene. Hemos estado en diferentes escenarios deportivos. El pasado fin de semana estuvimos en Axla de Terrazas con el enfrentamiento, donde las Garzas Blancas de Axla enfrentaron a Irritilas, dirigido por el Pony Ruiz. Y vaya que se dio un gran partido. Un gran partido. Este es del Centro Práctico. Tiene partido. Pero vamos a iniciar con lo de Chapulhuacaní. Nos vamos a ir con el Centro Deportivo de Iniciación Municipal, que en este caso está ya instalado en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel. Aquí vemos estas imágenes importantes, la presencia de los pequeñines, de los niños, de los jovencitos también, que empiezan a conocer los fundamentos básicos sobre los más pequeños del fútbol. Aprenden y, desde luego, estas actividades, como el Centro Deportivo de Iniciación Municipal, favorecen a los más pequeños. En su momento y a lo largo de la historia, pues, este tipo de escuelitas, lo podemos llamar así, favorecen para que salgan deportistas, para que vayan aprendiendo, para que, en este caso, aprendan, se fortalezcan, unan a las familias. Todo esto, la verdad, favorece a los deportistas infantiles, pero, sobre todo, da un golpe importante, positivo, productivo para nuestra sociedad. El instructor de este Centro Deportivo de Iniciación Municipal es nuestro amigo Maximino Hernández Agustina, lo vemos al centro. En su momento fue parte de los sultanes de Tamazunchale, lo que aprendió allí en el vestidor, con los técnicos profesionales que lo dirigieron. Bueno, pues, ahora lo está aplicando, además, preparándose, estuvieron, precisamente, recibiendo, en este caso, el reconocimiento, un reconocimiento, vamos a llamarlo así, estuvieron siendo calificados en Río Verde hace poco, los entrenadores del Instituto Municipal del Deporte, y, desde luego, Maximino, que, pues, está capacitado para entrenar a los más pequeñitos. Diferentes categorías ha pasado ahora con los más pequeños, el profesor Armando, Lucio Pinete, José Medina y Max Agustín en lo que es el fútbol. Desde luego hay otros entrenadores de Taekwondo, como el profesor Gustavo Barrera Vázquez en básquetbol, Mario Alberto Hurtado Flores, el profesor Ernesto Hernández Reséndiz, todos trabajando en bien del deporte de Tamazunchale. Pero qué bueno, la verdad, la instalación, estuvimos en Chapulhuacanito, el maestro Milton Vega Ávila brindó su mensaje, ahorita vamos a escuchar, el profesor Paco Piña, que es parte del Instituto Municipal del Deporte, también dirigió esta ceremonia de presentación, donde además estuvo el delegado de Chapulhuacanito, el señor Severo Caro. La importancia de todo esto, en verdad, es ver a los niños, a las familias, a los padres, por eso vamos a escuchar los agradecimientos que hicieron padres de familia, gente importante como el profesor Ignacio González Betancur, que a lo largo de los años ha sido parte importante, no solo de la vida deportiva de Chapulhuacanito, sino en lo educativo, en lo cultural. Mi reconocimiento para todos los padres de familia que acercan a sus niños, estas imágenes, tienen un valor imprescindible para nuestra sociedad, Chalío, que a lo largo de los años ha sido un gran futbolista y acompañado de su hijo, y pues todos los padres, la verdad, que estuvieron ahí, las mamás, los pequeños, felices de integrarse a este centro de desarrollo de iniciación municipal en Chapulhuacanito. Esta iniciativa del ingeniero José Luis Mesa Vidales, presidente municipal constitucional de Tamazunchale. Así que, la verdad, muy bien por todo esto. Está instalado el, como ya lo dije, el centro de desarrollo ahí en Chapulhuacanito. Qué bueno por lo que está aconteciendo, qué bueno por todas estas cosas que se vienen para el deporte de Tamazunchale. Vemos ahí también a Gastón Rivera, aquí está el profesor Armando González, aparte, pues, presidente del Club Sultanes de Tamazunchale. Vemos a Gastón, al maestro Milton. Vamos a ir, después de ver estas imágenes, vamos a escuchar lo que nos dicen quienes están al frente de todo esto. Vamos a ir, primeramente, con el profesor Milton Vega Ávila, el maestro Milton Vega Ávila, director del Instituto Municipal del Deporte. Autoridades de aquí, de la delegación de Chapulhuacanito, que nos hayan permitido estar esta tarde aquí con ustedes en busca de llegar al mayor número posible de niños del municipio, de jóvenes, de señoritas, de niñas, que practiquen un deporte, porque sabemos que el deporte es salud. Me queda claro, Gastón, mi delegado, de la insistencia que tuvieron con nuestras autoridades, con la maestra, de que si fuera posible esto, y ahora ya no es un sueño para Chapulhuacanito, ahora ya es una realidad que tiene en su centro de iniciación deportiva aquí en Chapulhuacanito. Pero no nada más el fútbol, hoy estamos en el fútbol, pero la próxima semana, el martes, maestra, ahí estaremos en el básquet. Usted ha sido basquetbolista en las elecciones del Magisterio, muchos años anduvo con nosotros por ahí, y hoy también Chapulhuacanito va a tener su centro de iniciación deportiva municipal de básquetbol. Agradecerles a las autoridades que hayan hecho esa gestión, porque hoy se hace realidad. Y a cada uno de ustedes agradecerles el que confíen en el municipio, confíen en el gobierno del ingeniero José Luis Mesa Vidales, que hoy está cumpliendo con llegar al mayor número posible de poblados, de comunidades, barrios y colonias de Tamazunchale por el bien del deporte. Bien, pues ya escuchamos al maestro Milton Vega Ávila, titular del deporte. Nos vamos a ir con el señor Severo Caro, delegado de Chapulhuacanito. No, pues me parece muy bien, porque es un deporte, es para que los jóvenes, los niños, ya se olviden de los celulares, ya ve que todo el tiempo que ustedes están ahorita con los celulares, y es una oportunidad ya para los niños para que desarrollen el deporte. Y, pues, echándoles ganas. Y darle gracias al presidente y también al municipal que nos está apoyando, a los compañeros de aquí de Chapulhuacanito, que nos apoyaron también. Y, pues, gracias, darle gracias a todos. Y a los padres de familia también que le están echando ganas para que sus hijos hagan adelante en el deporte. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, yo en mi juventud, pues, le voy a hablar de que no teníamos campo de fútbol. Este campo se hizo, pues, con esfuerzo y todo, porque a mí me tocó también venir a medir cuando lo donó la señora Guadalupe Sánchez. Nosotros anduvimos midiendo con los 100 metros, pero era un monte y todo aquí cuando se empezó. Y de ahí empezamos a formar este campo. Y, pues, gracias a Dios ya se ve que hay, ya está el campo aquí ya para que la juventud practique su deporte. Claro, es una oportunidad para los niños, para que salgan adelante, para que trasciendan. Ojalá y que tengamos de estos niños en la tercera división y, pues, hasta la primera, esperemos que, pues, desearles un éxito a los niños para que salgan adelante en el deporte. Es importantísimo también, claro, claro, es una distracción también para la juventud ahorita, que se alejan de los vicios y todo, principalmente. No, pues, nada más, ya, darle las gracias, sí, gracias a todos los que cooperaron con esto y adelante. Bien por nuestras autoridades que están apoyando este tipo de actividades, como ya lo dije, fortalecen a nuestra sociedad, generan un impacto positivo. Mejor ver estas imágenes, ver a los niños ahí, a las familias unidas y en un escenario como este, el campo justo Sánchez Caro de Laurel. Vamos a escuchar a Rosalío Hipólito, futbolista veterano, que la verdad estaba emocionado por recibir, precisamente, pues, este centro de desarrollo de iniciación municipal. Pues, una gran motivación, más que nada, en lo personal y para todos los niños, especialmente, ya que nunca se había llevado a cabo ese tipo de eventos y por parte del municipio, mucho menos aquí de lo que es la delegación. Voy a agradecer de antemano, más que nada, a nuestro presidente municipal, a lo que son los personajes que tenemos al frente de lo que es el deporte y a los directivos, que ahorita van a estar al frente de nuestro niño para poder darles un buen preámbulo y sean unos buenos y grandes jugadores. De antemano, muchísimas gracias. Claro que sí. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio y eso es parte fundamental. Como usted lo comentó, esto es la base, es la base de que vaya, es un proceso, más que nada, es un proceso y lleguen o no lleguen, esto es parte de su vida, de su vida. No todos van a llegar a ser jugadores de primera edición, pero es un gran inicio para ellos. Claro que sí. Es un buen inicio y es una muy buena pregunta. Por eso, más que nada, agradecer, como se lo comenté, y pedirle a los padres de familia que hoy no pudieron estar presentes. Hacer la invitación a que traigan a sus niños junto con ellos, los alejemos un poquito de lo que es la tecnología y vivamos esto como algo personal, como algo familiar. Pues más que nada, el agradecimiento a lo que es su nota y que se le dé preámbulo un realce a todo esto. Gracias, hermano. Y gracias al municipio. Bueno, pues él como futbolista también respaldando a su pequeño y por eso alegre de que vaya gente con capacidad para poder instruir a su niño en el deporte de su preferencia. Nos vamos ahora con el profesor Ignacio González Betancur. Un saludo especial para Nacho, como lo conocemos, un personaje que ha estado muy ligado a la vida de esta delegación extraordinaria. Así que vamos a escuchar lo que nos dice esta gran persona. Este, ¿no? Es una magnífica oportunidad para nuestros niños y considero que no nada más de Chapujanito, sino de sus alrededores vamos a extender la invitación y se va a convertir esto en un semillero. Seguramente tendremos buenos resultados y les agradecemos su presencia. Ojalá salgan buenos jugadores que nos hagan sentir orgullosos. De hecho, he participado en todos los torneos que se han hecho en este lugar y en todos los torneos infantiles y hemos sacado muy buenos jugadores. De hecho, a tercera división hemos mandado bastantes. hubo una intentona pero no funcionó en un periodo anterior. Vinieron pero no, no, no siguió, no funcionó. En esta ocasión vamos a tratar de que sí, se haga y se llegue a feliz término. Profe, acabas de hablar de que hay jugadores de comunidades como en sí no solo. En este caso, tú me vas a decir su nombre que estuvo en Sultanes y que realmente en las comunidades hay talento para que llegue. Claro que sí, Aniceto Fernández salió de mi torneo infantil y se va a Sultanes Juniors. Ahí fue campeón goleador y después pasa con la tercera división profesional. Y así como él, otros jugadores que fueron invitados pero por su pobreza, por su distancia, no pudieron ir a los entrenamientos. Estamos hablando de gente del municipio de San Martín, del estado de Hidalgo y que también los vamos a invitar para que sean partícipes de esta gran oportunidad. Así es, sobre todo la salud que van a tener, salud física, salud mental y que aprovechen su tiempo en cosas que sean beneficiosas para su formación porque en la actualidad sabemos perfectamente cómo están las cosas y estamos tratando de combatir eso. nuestro granito de arena, ustedes, nosotros, las autoridades, los padres de familia y yo creo que van a dar buenos resultados. Nada más para agradecerles a ustedes, invitar a los muchachos que todavía no se han inscrito para que pasen y aquí los estaremos apoyando. Muchas gracias. Bien, pues, muy bien entonces por la instalación de este centro deportivo de iniciación municipal, escuelita de fútbol en Chapulhuacanito, donde es instructor el profesor Maximino Hernández Agustín. Bien por los padres de familia, bien por las autoridades, por los que se han sumado y desde luego el reconocimiento para los pequeñitos que hacen todo lo posible por aprender de este deporte. También el reconocimiento para Gastón Rivera. Aquí vemos la participación también de Juan Antonio Jonguitud, ahora Sultán, que en su momento también anduviera aprendiendo. Son muchas las cosas que aprenden coordinación motriz, muchas, muchas cosas aparte de de lo deportivo. Así que muy bien por estas actividades allá en Chapulhuacanito. Y continuamos con la delegación de Chapulhuacanito y vemos los simbólicos primeros disparos ahí mismo en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel. Este sábado será el arranque de las semifinales del torneo Marialena Santos-Sorta. La participación de cuatro equipos ya solamente Hidrorayos que es uno de ellos ubicado en el cuarto lugar Hidrorayos que estará en frente y este es Domingo Zapoyo que también es parte de las semifinales. Acá vemos ya a los Macanakis Naranjas Ram que es uno de los favoritos para alzar la copa. Desde luego acá lo podemos comentar aquí vemos a los Macanakis Naranjas Ram con pura figura la mayoría figuras del fútbol de Tamasunchal y la región lo mismo que Chapuls también con destacados jugadores estos dos equipos son los favoritos para pelear por el campeonato. Todo puede pasar como lo digo siempre lo he venido repitiendo en radio en prensa escrita en la casa del jabonero el que no cae resbala y del plato a la sopa se cae la sopa uno podrá decir y hace una conjetura hace en base a lo que vinieron desarrollando los equipos durante la temporada pero bueno finalmente estos son comentarios lo que sucede realmente y lo que importa es lo que va a acontecer el sábado ahí en el campo justo Sánchez Caro de Laurel vamos a ver cómo se comporta tanto el equipo de Domingos Apoyo como los Hidro Rayos a las dos de la tarde el equipo San Martinense de Domingos Apoyo estará encarando a Chapuls están obligados los de San Martín a jugar casi de manera perfecta desde luego si el equipo de Chapuls se presenta con carro completo con Eddie Valderas uno de sus referentes importantes pues va a ser muy complicado para Domingos Apoyo aunque le pone verticalidad le pone mucha intensidad a su participación son tozudos de pronto algunos jugadores de Domingos Apoyo y en su momento hace varios años quizá una década fueron campeones también venciendo si no me equivoco a juvenil de Chapuls también y lograron la monarquía pero estamos viviendo tiempos diferentes porque Chapuls tiene jugadores refuerzos muy importantes aún así el partido llama la atención y depende de este equipo el comportamiento que tenga en la llanura rectangular para saber qué resultado va a tener en la serie previa a la finalísima a las 2 de la tarde entonces Domingos Apoyo contra Chapuls y a las 4 de la tarde los Hidro Rayos de Nahú Hernández que tienen jugadores también importantes de San Felipe de la zona hidalguense como el mismo Catún Catún Hernández y otros jugadores de Tamazunchale pues saltarán con ganas de imponer condiciones en frente a los Macanaki Naranja Ram super líderes de la competencia y les bastará con el empate para instalarse en la gran final vamos a ver cuando determina la directiva del equipo más bien la directiva del torneo celebrar la gran final dialogaba esto lo comento porque dialogaba con el delegado el señor Severo Caro y buscaban programarla para el 19 de marzo el día de San José aunque se está distante lo tendrán que platicar los equipos finalistas quienes logren avanzar a la gran final pero por lo pronto a las 4 de la tarde Hidrorayos Salta para encarar a los Macanaki Naranja Ram vamos a ver de qué cuero salen más correas lo importante es que los 453 gramos de alma son los que van a escribir la historia y los que van a determinar y en este caso es el balón que va a suceder en estas dos semifinales esta última Hidrorayos Macanaki Naranja Ram a las 4 y a las 2 de la tarde domingos apoyo contra Chapul allá en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel vamos a esperar cómo viene la definición y también qué va a determinar la directiva si al concluir las semifinales se lleva la gran final o esperan el mes que faltaría porque esta semana es el primer juego de semifinales el 19 el 26 de febrero sería el siguiente juego de semifinales y faltarían aproximadamente 19 días tres sábados para que se celebrara la gran final vamos a esperar porque es la directiva quien le corresponde yo simplemente comento lo que platicamos tampoco el delegado dijo que era algo seguro sino simplemente pensaban programar la gran final para el 19 de marzo porque es el día de San José y es el santo patrono de Chapulhuacanito y pues se arma la fiesta por aquellos lugares y en verdad que sería algo pues de impacto en materia deportiva que se celebre la gran final entonces ahí está Domingos Apoyo tiene que echar abajo lo que puedo comentar lo que dice la gente verdad también porque es lo que escucho al encarar a Chapuls para instalarse en la gran final lo mismo que Hidrorayos al encarar a Macanakis Naranjarrán vamos a esperar que están las semifinales muy interesantes en el balompié de Chapulhuacanito muy bien la verdad por todo esto que se vive precisamente en esta delegación bien continuamos nos vamos déjenme comentarles que se puso en escena también en en Tamazunchale y en Chapulhuacanito ya que estamos aquí en Chapulhuacanito el Centro de Desarrollo Integral Municipal de Básquetbol el profesor Ernesto Hernández Reséndiz hoy estuvo en Chapulhuacanito hay jóvenes que ya están integrados a este Centro de Desarrollo de Centro Deportivo de Iniciación Municipal en Chapulhuacanito pero de Básquetbol Deporte Ráfaga presente en el Auditorio de Usos Múltiples allá en Chapulhuacanito es donde está este Centro de Formación así lo podemos llamar también de Básquetbol en Chapulhuacanito para la siguiente semana traeremos imágenes desde luego ya tenemos editado nuestro material para presentarlo hoy el programa es en vivo pero pues lo que grabamos durante la semana es lo que presentamos para cada uno de ustedes en materia deportiva así que pues vamos a esperar para la siguiente semana hablarles pero si está funcionando ya y tenemos imágenes tiene algunos días el Centro Deportivo de Iniciación Municipal en la Cancha Municipal que está a cargo del profesor Mario Alberto Hurtado Flores vamos a ver estas imágenes que tenemos para todos ustedes de este Centro Deportivo de Iniciación Municipal de Básquetbol el Ayuntamiento de Tamazunchale que preside el ingeniero José Luis Mesa Vidales a través del Instituto Municipal del Deporte puso en escena también este Centro de Desarrollo Deportivo perdón de Iniciación Municipal en la Cancha en el inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero los pequeñitos aprenden también los fundamentos básicos del básquetbol podrán asistir niños menores de 13 años los martes y jueves de 4 a 6.30 de la tarde mientras tanto los miércoles y viernes de 16 horas a 18.30 horas que es la misma hora de 4 a 6.30 de la tarde podrán asistir mayores de 14 años ahí pueden registrarse con el profesor Mario Alberto Hurtado Flores conocido basquetbolista de Tamazunchale y está la oportunidad para los niños adolescentes jóvenes de asistir aprender basquetbol y convivir sanamente practicando el deporte de su preferencia hay que reconocer que el basquetbol es la segunda fuerza deportiva en Tamazunchale y la región estas imágenes impactantes contundentes ahí estaremos también muy pronto para grabar para traer video para hacer algunas entrevistas para platicar con los niños con que den una palabra pero que se sientan tomados en cuenta porque finalmente hay que recordarlo ya a más de 12 años de explosión deportiva la encomienda de nuestro director general el profesor Jaime Hernández Vigiano fue que esta ventana era para los deportistas locales no usamos boletines del deporte profesional porque se podría también hacer eso pero hay que darle la importancia a nuestros niños y a nuestros jóvenes y la verdad agradezco a quienes están pendientes de lo que es la programación deportiva también de Canal 3 Tamasvisión porque esta oportunidad redunda en algo favorable para nuestros chicos para nuestras niñas en los diferentes deportes y hay talento en Tamasunchale la prueba más grande es Karel Cristóper Campos Suárez que está en las Águilas de la América y muy pequeño también anduvo en las canchas de tierra en nuestras canchas haciendo sus pininos aprendiendo vamos a decir así mordiendo el polvo en las caídas pero bueno finalmente todo ese andar todo ese trajinar en nuestros espacios amateurs en el deporte base lo llevó a encumbrarse claro en base a disciplina esfuerzo atesón constancia perseverancia que tiene que tener un deportista para poder trascender bien pues entonces ahí están estas imágenes del Centro Deportivo de Iniciación Municipal de Básquetbol déjenme comentarles que se dio la participación de Tamasunchalenses en los Juegos Nacionales de la Conada en su fase estatal y en atletismo esta academia que está a cargo del profesor Juan Enrique Espinoza Barrera pues hubo ganadores por primera ocasión en 100 metros planos en la categoría sub-20 Cristian Mario Juárez conocido con el mote de Dino destacado futbolista que incluso estuviera en tercera división si así lo quiere porque juega muy bien fútbol ganó el segundo lugar y por primera ocasión clasificó a Tamasunchale al Prenacional de los Juegos Nacionales de la Conade en 100 metros planos entonces una gran participación y el reconocimiento vamos a invitar más adelante a Cristian Mario que es ganador y también Héctor Zamora Mauricio reivindicó simplemente reafirmó su calidad como deportista como atleta el lanzamiento de disco y de bala que se instaló también en el Prenacional ganó en estas dos pruebas mientras tanto el lanzamiento de bala Juan José Martínez Chávez otro joven tamasunchalense también por primera ocasión se clasificó al Prenacional los vamos a invitar al programa que nos vengan a platicar un poco de charla como ya lo dije esta ventana es exclusivamente para nuestros deportistas que están luchando que están trabajando siempre lo he dicho quizá no se llegue a ser un profesional del deporte pero sí de la vida y el deporte nos genera muchísimo todos esos retos que se viven en un escenario deportivo son fundamentales son determinantes cuántos deportistas hemos visto que han padecido cáncer y que se han recuperado en base a esa fuerza esa fortaleza que se toma en las actividades lúdicas por eso las recomendamos por eso siempre les vamos a pedir que se involucren en las diferentes actividades deportivas y bien en otra actividad del Instituto Municipal del Deporte fíjense que el campo El Mangal que se ubica a los pies del Misketla pasando San Rafael data subida vamos a llamarlo así subida deportiva desde finales de los 80 inicios de los 90 por aquella ocasión en aquellos lugares fue el primer escenario donde se jugó el primer torneo de fútbol rápido en Tamasunchale y la región antes el fútbol rápido no estaba como ahora hay que recordar que después de este escenario surgió la bombonera de Poxtapa con un grupo de amigos un servidor logramos también abrir la bombonera de Poxtapa y esa fue la primer cancha iluminada pero el primer escenario de fútbol rápido en Tamasunchale y la Huasteca fue este campo El Mangal en Zacatipán los organizadores de nuestro amigo Platón Miguel Herber Pozos en su momento presidente del Club Sultanes de Tamasunchale nuestro amigo Freddy Andrés Morales Chávez y también Jesús Martínez que organizaron un buen torneo buena competencia muchos equipos participaron bien en pasada pues así estaba el escenario así estaba hace unos días ya personal del ayuntamiento acudió a este escenario lo dejó en condiciones se piensa seguir dándole mantenimiento reparar las porterías y desde luego realizar competencias y eventos porque también el acceso ahora está brillante para ese lugar del Mangal bien construida la calle en esa calle de San Rafael hasta allá se pueden hacer algunas caminatas en días especiales como lo ha estado platicando el maestro Milton Vega Ávila titular del deporte para el día de la familia en México para otros días se pueden celebrar actividades deportivas importantes sobre todo en el Mangal pero vamos a escuchar este especial que tenemos para todos ustedes de la cancha del Mangal a los pies de la montaña del Misketla en el barrio de San Rafael muy buenos días para todos ustedes déjenme comentarles que esta cancha data de finales de los 80 inicio de los 90 aquí se jugó por primera ocasión el fútbol rápido en Tamasunchales San Luis Potosí un organismo que era dirigido por Platón Miguel por Freddy Morales estuvo involucrado por ahí Chuy Martínez y otros personajes importantes del fútbol de San Rafael en este momento así se encuentra la cancha que recientemente también tuvo varios torneos el último dirigido por Martín Hernández ahora con un gran acceso la verdad que bueno por el interés del señor Odilon Cortés gente de fútbol también de este barrio de San Rafael para que se ponga en condiciones ya estuvo en el ayuntamiento que preside el ingeniero José Luis Mesa Vidales y desde luego en charla con el maestro Milton Vega Ávila titular del deporte para poder dejar en condiciones este escenario sería extraordinario que se siguiera practicando el fútbol rápido del lado contrario donde vemos ese tendido de árboles está cerca de la afluente del Moctezuma y se pudiera hacer una barda de contención para que el campo quede bien definido con un gran acceso allá vemos la verdad este campo del mangal sería muy visitado y de este lado se pueden incluso construir algunas bancas así que hay mucho que hacer desde este espacio para beneficiar el deporte hay que recordar que la bombonera está desaparecida otros escenarios como el Estadio Sol también están desaparecidos así que valdrá la pena que esta cancha se vuelva a retomar seguramente se estarían generando muy buenos partidos pero sobre todo la convivencia familiar estamos como lo dije desde los pies de la montaña sagrada de los tamazunchalenses el cerro de Mizquetla allá arriba está la cruz no se distingue de acá pero bueno estamos reportando bien pues ya ustedes vieron lo que es el campo de Mangal ya le dieron mantenimiento y pues seguramente muy pronto se podría estar celebrando un campeonato de fútbol rápido en este escenario aquí vemos precisamente como trabajadores o colaboradores del ayuntamiento de Tamazunchal escritos al Inmude trabajaron para darle mantenimiento a este escenario son pocos los escenarios deportivos sobre todo en fútbol rápido hay que recordar que la bombonera está desaparecida ya no se podrá realizar actividad deportiva en este escenario de San Miguel San José tampoco el Estadio Sol está desaparecido aunque ahí más adelante se pudiera rehabilitar también y allá en la Providencia pues ya no hay actividad del fútbol rápido así que solamente Five Soccer Family tiene actividad y en la canchita pequeña de la unidad deportiva Tamazunchal pues bien por todo esto que sucede en Tamazunchal en materia deportiva nos vamos rápidamente con el fútbol diamante que está expresivo antes de hablar de la ceremonia de inauguración cuando vemos aquí estas actividades pues les voy a platicar la programación mientras vemos estas imágenes y voy a cerrar con la ceremonia de inauguración para platicarles del personaje que va a ser honrado este sábado ahí en el Deportivo La Pitaya todos estos deportistas futbolistas que en tiempos de la mocedad también vivieron épocas de gloria en este escenario de los más añejos y con muchas historias balompédicas de calidad la mayoría de estos futbolistas vivieron a plenitud el fútbol el deporte de sus amores fraguando finales impactantes que aglomeraron a este escenario deportivo bien pues déjenme comentarles que la programación es la siguiente la inauguración va a ser a las 12 horas así que a las 10 de la mañana como juego previo en el campo número 2 se estarán enfrentando Real Colonia contra Serigráfica la Serigráfica un equipo que esta temporada está sonando fuerte a pesar de que viene de un descalabro ante el Deportivo Mamá Linda pero es un equipo que tiene jugadores que en su momento lo pueden meter a la liguilla y ahí se pueden comportar de buena manera vamos a ver Real Colonia Serigráfica un partido interesante como juego previo en el campo número 2 y a las 10 de la mañana también en campo número 1 la Furia Roja de San Rafael estará encarando a Real Hidalgo se tiene que comportar el cuadro de la Furia Roja ante Real Hidalgo si no le van a llenar de cuero la buchaca otra vez 10 de la mañana campo 1 a la 1 de la tarde como juego posterior a la ceremonia de inauguración en el campo número 2 Jaivos contra Servicio El Tor de uno de los partidos interesantes de la fecha sabatina del fútbol diamante y a la 1 de la tarde partidazo las Garzas Blancas de Axla estarán encarando al Deportivo Mamá Linda los actuales monarcas que vemos ahí en pantalla los azul y oro son precisamente el Deportivo Mamá Linda de destacados jugadores locales y de la región de Hidalgo de Tamasunchale que están entre los mejores del certamen deportivo son sublíderes al momento además son los actuales monarcas los máximos ganadores también en esta organización deportiva junto al resto del pueblo cinco campeonatos de liga Axla también es un equipo que por primera ocasión va a incursionar en el fútbol diamante y con ganas de no solamente de tener una gran participación sino de agenciarse la monarquía en poder de su rival en turno que es Mamá Linda Axla ha tenido jugadores a lo largo de los años que lo han hecho destacar a nivel municipal a nivel regional en la poderosísima liga regional del Golfo del Norte de Veracruz con participaciones de escuadras de Tamaulipas Veracruz Hidalgo y de San Luis Potosí destacados futbolistas que militan en este equipo de las Garzas Blancas y que buscarán a toda costa apoderarse del título algunos ya se han coronado en el fútbol diamante como con el equipo de Mamá Linda o en otras escuadras así que este partido llama la atención es el juego estelar inaugural posterior a la ceremonia de inauguración Axla Garzas Blancas de Axla contra Mamá Linda y en esta ocasión va a descansar el equipo en verde que son las tres huastecas antes Chapulhuacanito también plagado de jugadores de toda la región está interesante el campeonato diamante que es en honor a mi gran amigo que ahora está y que me escucha en el plano espiritual Francisco Quesada Urosa Paco Quesada con quien compartí grandes momentos de la vida balompédica de Tamazunchale aquí lo vemos junto a su nieto Paquito ahí estará la familia cuando fui directivo también tenía su equipo en el fútbol de la pitaya lograron llegar a finales y él llegó desde Tlaquiltenango Morelos en los años 80 fue la verdad muy impactante sorpresiva y una trágica noticia cuando el tercer el tercer miércoles de julio de 2020 se dio a conocer que había partido del plano terrenal pues él llegó a Tamazunchale para integrarse al gremio docente se involucró en el fútbol apasionado de este deporte con el equipo del barrio San Rafael donde hizo muchos amigos formó parte del gremio arbitral también en la poderosa liga de la pitaya apasionado de este deporte formó varios equipos de la categoría libre participaron en el balompié municipal desde 1995 también fue parte del equipo integró el equipo de los naranjos con grandes jugadores como el mismo Irmo Azuara también integró al deportivo gladiadores del San Luis que participó en cinco finales de balompié máster logrando dos títulos ante los tigres de Chapulhuacanito y les ganó el más importante cuando fue el torneo en honor a los hermanos Fernández ahí en el campo de Ramajac también integró al deportivo mamá linda donde logró cuatro campeonatos de liga dos de copa fue parte como ya lo dije de directivo del club de fútbol de tercera división los sultanes de Tamazunchale era el encargado de manejar la plataforma donde se registran los jugadores en la Federación Mexicana de Fútbol hablo del sistema integral de información deportiva así que pues fue también funcionario en la administración del profesor Justino Hernández Hilaria Hilaria y bueno pues quiero enviar un saludo muy cordial a su esposa la maestra María de Jesús Villegas Aquino la nena Villegas a sus hijos Francisco y Amanda a sus nietos Paquito y Mimi estaremos si Dios permite allí el sábado ahora disfruta no descansa en paz disfruta nuestro amigo Paco Quesada en el universo espiritual y seguramente estará disfrutando así con esa sonrisa de todo lo que se ofrezca este sábado la familia estará presente los compañeros de los diferentes equipos y cómo no recordarlo con esa chispa siempre presente en nuestro fútbol de Tamazunchale mi reconocimiento especial para Francisco Quesada Urosa porque tuve el gusto de conocerlo y de compartir muchísimos momentos futbolísticos de nuestra querida Sultana de la Huasteca se sentía más de Potosino que del estado de Morelos pues está entonces el sábado nos veremos en el Deportivo La Pitaya si el creador lo permite para celebrar esta fiesta deportiva en honor a Paco Quesada así lo vamos a vivir se van a entregar reconocimientos importantes a distinguidos futbolistas veteranos como el Villín Trejo imagínense y otros tantos que de momento no tengo los nombres pero ahí que sea una sorpresa para ellos pero el Villín Trejo déjenme ahorita van a ver este especial 78 años imagínense y aún anda correteando la pelota récord de competencia que a sus 78 años aún juegue fútbol pero el siguiente récord es que lo hace junto a sus hijos Efraín y Rafael así que vamos a ver este especial de Efraín Trejo que también está en el marco de lo que es la inauguración del torneo en honor a mi amigo Paco Quesada vamos a disfrutar de esto ¿Qué tal amigos de Explosión Deportiva estamos desde el campo número 2 de la UDETA y aquí en este triunfo contundente de los Jaivos pero más allá de la victoria del equipo Crustáceo podemos destacar la presencia del Villín Trejo aquí lo vemos lo vemos ahí precisamente ahí está el Villín 78 años tiene ahora el número 11 en los dorsales que juega para la Furia Roja de San Rafael y lo interesante también de ese partido además de estar él que entre los 22 jugadores pues fácil hablamos de de algunos 1300 años jugadores de 50 de 55 de 60 y más y él de 78 aquí lo vemos precisamente miren pues la verdad sorprende con sus 78 años que todavía pueda correr que no tenga problemas de rodillas y viene y como les decía lo interesante es que este que van a ver en pantalla ahí va para allá es su hijo ahí lo vemos los jaibus son los azules pero entre los rojos este que voy a enfocar es su hijo precisamente uno de sus hijos porque el otro es el que está en este lado miren él lo voy a enfocar también él es su hijo ahí lo ven en pantalla así que Villín con sus 78 años está aquí con sus hijos mi reconocimiento la verdad porque muchos más jóvenes no tienen ese privilegio de andar correteando la diosa del rectángulo con 453 gramos de alma y que lo haga con sus hijos la verdad es para reconocerlo cierto San Rafael se ha llevado goleadas pero aquí con este dato histórico el Villín de 78 años jugando con sus hijos es para destacar es para reconocer es para hablar bien de este personaje futbolero de Tamazunchale y en especial del barrio Bravo aquí vemos a Chuy Trejo saliendo por el lado derecho para el equipo de los Jaivos bueno pues así los dejo desde este campo número 2 de la Udeta este pequeño especial para reconocer al gran Villín ahí lo vemos lo dejamos con esta imagen el número 11 en los dorsales Efraín el Villín Trejo 78 años reconocimiento especial para él y que hoy está jugando con sus hijos como ha sido en varios enfrentamientos bueno pues que más diéramos llegar a los 70 años y caminar pero correr como lo hace Villín ahí en un escenario pelear el esférico con mucha actitud es un reconocimiento especial récord de competencia pues ya lo dimos a conocer y que bueno la verdad por el popular Villín que va a recibir un reconocimiento como otros distinguidos futbolistas el próximo sábado ahí en el Deportivo La Pitaya y los invito los invito al juego inaugural un partidazo Garzas Blancas de Axla versus Mamalinda toda una fiesta deportiva así habrá que vivirla es cierto que el deporte los retos que se viven ahí en el escenario nos sirven nos golpetea la vida por ejemplo a la familia de Villegas Quesada Villegas pues les arrebató a su padre a su líder allí al jefe de la casa pero gracias al deporte al cariño de los amigos de las amigas de todos los que viven este deporte pues se hace más llevadero el momento y se trata de seguir adelante creo yo que Paco Quesada en donde está pues anhela que su familia esté animada al menos que sigan adelante ¿por qué? porque ahí está Paquito ahí está Mimi ahí está la misma maestra nena ahí están todos ellos Paco y Amanda y la demás familia así que habrá que echarle ganas y sobre todo también quiero pedirle sus oraciones por nuestro amigo el charrito papá nato como le dicen en la familia que estuve visitándolo estuve por allá entre semana en su casa en el barrio de San Rafael siempre animoso y pues está un poco decaído está delicado de salud pero habrá que orar por él finalmente el único que tiene la vida en nuestras manos es el todopoderoso nuestro padre celestial y si pedimos por donato seguramente será su voluntad en él por ahí le dimos palabras de aliento y también a la familia adelante que eso que vivimos en un escenario deportivo nos sirve también para nuestra vida diaria bien amigos vamos a ir a los mensajes de los patrocinadores y al regresar tenemos más información deportiva hablaremos de las garzas blancas de Axla de los sultanes de el torneo en honor a nuestro amigo Alejandrino Raigadas Valderas el popular bolillo una fiesta deportiva ya hicimos también algunos enlaces transmisiones transmitimos un partido en vivo de Constructor Ortiz contra San Rafael un partidazo en el campo Mahak de Zacatipán que también además tiene fútbol máster los mensajes amigos y regresamos ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089 si eres víctima o testigo de algún delito denúncialo al 089 nadie te pedirá datos personales solo información de los hechos y ubicación unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas juegos y música para los peques contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Gracias por ver el video por fin vamos a regresar a clases pero está más lejoso que nunca así que usemos siempre cubrebocas lavemos bien y seguido nuestras manos usemos también gel ok sana distancia paro busquemos espacios abiertos o salones con ventanas así que corre el aire y no saludemos de mano ni de beso aunque sea tu crush San Luis con cuidado nadie contagiado Secretaría de Salud Gobierno del Estado carnicería hermano Solvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecila, tibón, arrachera, sobrecostilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Solvera visítenos en la zona centro de Matlapa carnicería hermano Solvera ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089 venta de droga extorsión maltrato animal acoso laboral o sexual trata de personas abuso de autoridad venta clandestina de alcohol posesión de armas actos de corrupción denuncia unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Transporte Urbano Ponciano Riega mayor eficiencia y más seguridad estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas por solidaridad y como una medida de prevención el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial viaja con nosotros siéntete seguro por tu seguridad estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud Transporte Urbano Ponciano Riega mayor eficiencia y más seguridad bien amigos continuamos hay más información deportiva para todos ustedes el pasado domingo estuvimos en otra fiesta deportiva balompédica aquí en el campo de Mazac de Zacatipán muy cerca ahí frente a a Urrera se baja hacia el río y pues se llega a este pequeño escenario que bueno este escenario deportivo no tan pequeño es para la práctica de soccer 11 y en los últimos meses ha vivido lo mejor del fútbol de Tamás Unchale hay que recordar que ahora el Deportivo de la Pitaya no tiene fútbol en la categoría libre pues acá en el Mazac hay fútbol máster acaba de culminar el campeonato en honor a don José Moreno donde San Miguel logró la monarquía y en este caso está en este momento el torneo en honor a don Alejandrino el bolillo Raigadas aquí vemos la actividad el juego inaugural un partidazo por cierto un partidazo que llevó dirigió nuestro amigo Arturo Razo Torres se le vino el mundo encima una decisión y en este caso tuvo que cortar por la misma manera así a rajatabla podemos decir que estuvo bien aplicado quizá le faltó pues recordar que el espectáculo también es importante no hubo jugadas totalmente arteras ni la de Casilda Lárraga que fue la que marcó la diferencia en el partido porque se alza obviamente el futbolista tiene que usar los brazos y finalmente quizá llegó a golpear un poco la cara de Miguel López pero no había ni tarjetón preventivo después cuando el partido pues estaba uno por uno con anotaciones de Iván Hernández y del Cuñiz Ochoa pues se vino un penal donde Edi Valderas a lo panenca disparó sin embargo no pudo incrustar la pelota en el arco y finalmente pues dejó el partido uno por uno entonces se vino el desaguisado porque una jugada intensa donde fue Rodrigo Meraz le dejó un recuerdo a su marcador y finalmente eso valió para que saliera expulsado ahí se acabó el partido reclamos airados porque pues prácticamente se mató todo lo que podía venirse en el encuentro y en este caso para la segunda parte constructora Miki Ortiz pues una maquinaria bulldozer con piel felina que dio tres arpasos más primeramente Sosimo García después Casilda Lárraga y terminó J. Carmen Antonio Cortés combinación de jugadas todas la última de Elías Amador en un trazo para que llegara de cabeza la reempujara J. Carmen Antonio que dedicó el gol a su hermano que está en el universo espiritual pues bueno así sucedió fue un partidazo sobre todo en la primera parcialidad de mucho fútbol muy buen fútbol por San Rafael la banda Corazolense la verdad calidad aparte Goyo Cruz que en su momento fue de segunda división el presidente municipal constitucional de Axtla de Terrazas jugando fútbol en Tamazunchale y no es la primera vez a lo largo de los años participó con Lonchería Doña Paz con los Yelocos con Abicarnes con San Miguel con la Boulevard en diferentes equipos estuvo también participando y entrenando para la Copa Gobernador muy relacionado con el fútbol de Tamazunchale en muchas ocasiones estuvo acá en mi querido barrio San Miguel sobre todo con Oscar Santander quien con él tuvo una gran amistad aquí el error de Arlin Villeda para el gol de Iván Hernández que era el gol del empate en su momento la verdad un partidazo el que se vivió este domingo y que va a servir ahí vemos a lo panenca lo cobró Eddie Valderas y simplemente no pudo refundirla en el arco se perdió una gran oportunidad aquí también habría sido una cara diferente del encuentro pues ya está el partido va a favorecer para el crecimiento de esta organización deportiva hay al menos ocho equipos que pueden ser muy competitivos desde luego si sus líderes ajustan líneas porque escuadras como Constructora Ortiz como San Rafael como el Seforta Mazunchale como Constructora Reica después viene también Barrio del Carmen Enlaces Express los Eléctricos pues van a ser equipos muy importantes para competir para pelear con todo la monarquía en poder de la colonia XW que ahora también tiene un equipo mediano pero igual puede reforzarlo todo puede acontecer vamos a esperar porque a esto le queda mucha cuerda fue un partidazo el que se vivió ahí en el campo de Zacatipán pero previo a esto se celebró la inauguración tenemos algunas imágenes de esta ceremonia una ceremonia de inauguración en honor a nuestro amigo el bolillo Raigadas Alejandrino Raigadas estuvimos transmitiendo en vivo esas imágenes de la ceremonia de inauguración que se vivió precisamente en este escenario deportivo en el campo no sé si tengamos también bueno pues hubo hubo esta ceremonia de inauguración en honor a don Alejandrino el bolillo Raigadas y vaya que la vivió en grande la vivió con un sabor muy especial por aquí tenemos precisamente una entrevista con bueno vamos a ir con las entrevistas de los actores principales de los partidos y en este caso nos vamos primeramente con José Luis Casilda Lárraga delantero del conjunto de constructor artística en su momento le hizo 10 goles a Tampacán vamos a escuchar lo que nos dice José Luis Lárraga al popular Casilda claro buenas tardes y saludos para todos los amigos de Exposición Deportiva así es teníamos que reacomodar el equipo de despertar de la derrota del fin de semana pasado y qué mejor manera que hacerlo ante un digno rival como fue San Rafael y como lo dice no es nuestra culpa el fútbol así es nosotros aprovechamos nuestras oportunidades y se vio lo mejor del equipo ahora sí de un cuadro sólido y contundente claro de eso se trata como lo dice la estructura del equipo no nada más somos los delanteros empieza la formación desde abajo como es la portería y tenemos un cuadro sólido como lo comento y ojalá y sigamos así para el cierre de la primera vuelta y lograr concretar el pase a la liguilla claro claro digo a todos los equipos nos pasa nos sucedió a nosotros el fin pasado que estábamos confiados en sacar el triunfo y una derrota nos vino a sacudir a ajustar líneas y creo que a ellos también les va a caer de la mejor manera ¿a quién dedicas esta actuación de esta tarde? a mi esposa y a mi niña ¿cómo se llaman? Rubí y Amaya claro primero que nada ellos siempre están aquí con nosotros apoyándonos partido tras partido y son la motivación de hacer un buen papel aquí ¿cómo te sientes de compartir la delantera con Eddie un tipo que también sabe qué hacer ahí adelante? no te facilita las cosas un equipo de esa manera digo tenemos años jugando juntos en diversos equipos gracias a Dios a lo largo de la Huasteca y coincidir aquí pues nos viene a ajustar una solidencia en la delantera de este equipo gracias algo que quieres agregar José Luis saludos el Casilda Larga va a ser un jugador importantísimo para el esquema del equipo de constructora Ortiz incluso está en el liderato de goleo en este certamen deportivo otro de los jugadores importantes José de Jesús el mascota Loera Casilda es de Palmira José de Jesús mascota Loera quien viene para todos ustedes es de Gilito un jugador también destacado a nivel regional vamos a escuchar lo que nos dice pues la verdad muy agradecido de que me hayan invitado a formar parte de mi constructor Ortiz y pues muy contento de compartir la cancha con nuestros grandes jugadores como Casilda Eddie Alec y la demás gente que aporta su granito de arena para sacar adelante este torneo si pues al final de cuentas es fútbol a veces se gana a veces se pierde y no por traer jugadores de renombre vamos a ganar todos los juegos se plantearon ellos bien en el campo y con nosotros dos o tres errores fue donde ellos supieron acertar y nosotros pues no concretamos las opciones de gol y pues ahí fue donde yo pienso yo que fue donde perdimos ese partido pero de aquí en adelante pues nos planteamos ahora sí tomar la batuta en el torneo y ser un serio candidato por el tipo sí pienso yo que y es es una buena motivación para los demás equipos que que venga gente este aportar este su granito de arena y como dices tú los demás equipos tienen que plantear bien sus juegos y pues más que nada jugarnos al tú por tú al fin y al cabo somos once contra once ahí adentro pero pues este algunas veces se ve un poquito más de calidad y esto y lo otro pero va a hacer crecer a la gente y a los jóvenes que se ve que hay mucho mucho material que tienen y además la afición viene hoy estuvo pues la verdad mucha gente acá sí 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 y es lo bonito que otra vez se vuelva a contar la gente después de de tanto tiempo por esta enfermedad que no estuvo encerrados pero pues sí este la la afición se da cita otra vez a presenciar estos juegos que que se ponen pues realmente buenos ¿a quién dedicas hoy la ecuación? pues a mi familia y a mi papá a mi papá Manuel Loera mi figura la figura popular no que está en las alturas pero disfrutando de lo que hace sí a mi familia mis hijas a mi esposa a mi señora Claudia a mis hijas a mi mamá a Lidia Carranza y a todos los que han aportado tantito para que pues yo tenga una una buena condición para jugar este deporte pues después de toda esa exposición en el partidazo donde Constructor Ortiz le pasa por encima a San Rafael cuatro por uno con jugadores muy importantes y sobre todo la Constructora con Sosimo García con Coco Molina con el Cuñiz Ochoa que son los jugadores locales con Casilda con Eddie Valderas el Mascota Loera Luis Miguel y cada uno de los integrantes de este gran equipo pues el mejor jugador sobre la cancha fue Alexis Rivera el San Vicentino el Killer un tipo que sabe manejar los tiempos y los espacios que además se comportó le salió casi toda la perfección hay que entender que pues los jugadores de pronto pueden tener sus deslices pero lo importante es que en este juego Alexis Rivera fue el mejor jugador y aquí lo tenemos para todos ustedes estuvo bueno el juego estuvo parejón tuve muchas oportunidades de de conquistar las jugadas lo bueno que notamos cuatro o cinco si estuvo parejón este ¿de dónde eres? San Vicente un gran trabajo en la defensa sé que la ofensiva habla pero bueno finalmente hay que hacer un buen trabajo atrás también para contrarrestar lo que pueda generar el equipo rival si lo bueno que como le digo va concretamos las primeras jugadas y yo ya me empecé a relajar un poquito acá atrás salimos jugando según tiempo y concretamos buenas jugadas ¿ya has participado en el fútbol de Tamazunchale? es la primera vez ¿cómo viste el nivel hoy en esta liga? estuvo bueno los chavos están en buen nivel estuvo como repetible ¿crees tú que pueda crecer esto? porque me imagino que al verlos a ustedes al ver a San Rafael los otros equipos vayan a ajustar sus líneas y traer jugadores de refuerzo ojalá Dios quiera que crezca este fútbol está a buen nivel y que traiga buenos refuerzos ¿cómo llegas para este equipo de Constructor Ortiz? no, a mí me buscaron y pues me metió el Miki y aquí andamos echándole la mano ¿a quién dedicas este triunfo? se lo dedico a Miki a mis hijos también ¿cómo se llaman ellos? se llaman Alexia Rivera Lili Rivera y Ángel Rivera bien amigos continuamos y déjenme comentarles que uno de los principales líderes del fútbol de la Majac es Arturo Medellín el popular Poli Medellín del equipo del barrio del Carmen liderando siempre este equipo la banda de los Comanches de la tribu como le digo lo importante es que agrupa jugadores tiene amistades en diferentes municipios y finalmente vienen a jugar acá a Tamazunchale como Oscar Salas el huejutlense que acaba de hacer un golazo en el empate ante sus rivales en turno en este caso los Rayados Tamazunchale pues déjenme comentarles que por el lado de Rayados fue el Camarón González quien hizo el gol pero más allá de todo el Poli Medellín incidió en la directiva para que el torneo fuera en honor a nuestro amigo Alejandrino el Bolillo el Bolillo Raigadas vamos a escuchar al Poli lo que nos dice vamos a esperar que la bola ruede y vamos a ver qué pasa oye Poli la verdad don Alejandrino el Bolillo Raigadas muy amigo tuyo del equipo y hoy qué comentario te merece que haya sido reconocido no pues para mí es una persona que merece mi respeto y de mucha gente y yo fui el que le dijo a Zárate y le dije que era sorpresa mucha gente regó y luego me preguntó él que si el equipo del torneo se iba a amar como él y le dije pues ya te dijeron yo quería que fuera sorpresa para traerlo y sentarlo hubiera sido más emotivo para él y para todos nosotros pero no el Bolillo es una persona que merece mi respeto la verdad es una persona entregada entregada al equipo y entregada al fútbol y aquí está nos apoya cuando necesitamos algo aquí está oye Poli tú recibes mucho el apoyo de tus padres sé que tienes una gran relación con ellos como debe de ser porque no siempre sucede en las familias que le dirías ahora a tu madre y a tu padre no pues que muchas gracias a ellos estoy aquí y este pues no no me apoyan mucho al 100% en el fútbol porque no se dedican mucho a eso les gusta más el béisbol mi mamá casi no dedica a eso pero me apoyan y están conmigo cuando les pido algo o un consejo todos están conmigo siempre están conmigo ¿de qué esperas de tu equipo? lo mejor vamos a darle y esperar a subir de posición porque empezamos mal empezamos mal unos venían en un partido al otro partido venían otros y yo te esperemos que el equipo se vaya acoplando estamos más reforzaditos bien pues emocionado el pasado domingo don Alejandrino el popular bolillo estuvo allí en la cancha de la majac recibió homenaje muy importante y sobre todo que esta ceremonia fue adresada con la presencia de nuestro amigo el ingeniero Gregorio Cruz Martínez presidente municipal constitucional de Axtla de Terrazas vemos ahí a los equipos participantes desde en este caso San Rafael Reica Constructor Ortiz cada una de las escuadras que estuvieron ahí presentes en esta ceremonia de inauguración aquí vemos precisamente a San Rafael con su porra después vemos a Constructora Reica sus padrinos y madrina los niños de San Rafael que los acompañaron ahí vemos a Rodrigo Meraz a Avi Espinosa líder de este equipo apoyado por Platón Miguel por profesor Vladimir por diferentes liderazgos que apuestan para que San Rafael sea un trabuco y desde luego ahora la injerencia de Gregorio Cruz que también va a aportar algunos refuerzos va a hacer que San Rafael sea un protagonista importante ahora vemos aquí a Constructora Reica del ingeniero Carlos Reinaga que envió un saludo muy especial por supuesto Paulino Alvarado ahí con su pequeñita que fue la madrina más pequeña el Cephor de Paco Piña también importante en esta ceremonia lo mismo que Constructora Ortiz aquí vemos al Cephor este equipo fosforescente y negro de jugadores juveniles importantes de Tamasunchale que están apostándole a una gran temporada hasta el momento marchan de la mejor manera en este certamen deportivo Constructor Ortiz y bien la verdad aquí vemos a banda de la maquinaria bulldozer con piel felina los vemos ahí pues siendo protagonistas importantes bien por Miki Ortiz el reconocimiento para Miki por apostarle por divertirse y que a través de esa diversión sana aquí vemos a Jose Vargas también al hijo de Sosimo distinguidos jugadores la mayoría la verdad aquí vemos a Miki que le apueste a invertir a cosas que valen la pena el reconocimiento pues para Miki a cada uno de los líderes de los equipos de los diferentes equipos ahora vemos aquí también a Refaccionaria Hugos del Neymar Moreno escuadras que son protagonistas que le apostarán con todo pues a buscar la monarquía desde luego como ya lo dije sus líderes tendrán que ajustar sus líneas ahí vemos a Yajaira Cruz la popular venadita jugadora también del balompié femenil de Tamazunchale pues el reconocimiento pues para cada uno de los equipos participantes en esta competencia bien por los enlaces express de mi amigo Emilio El Caicinha Hernández Martel su padrino Erasmo Primitivo con esa playera de coinonea mi equipo de los años 90 casi 30 años tiene esa playera pues ahí jugó el Haya Cruz cuando era muy niño ahora vemos precisamente el barrio de Carmen el equipo del bolillo Raigadas y Martita Raigadas que los acompaña ahí como madrina un protagonista también importante los eléctricos otra de las escuadras participantes en este certamen deportivo los talleres aquí los rayados con Antonio Martínez su padrino que entregó un ramo de flores al homenajeado de este certamen deportivo y ahí vemos la entrega para el bolillo Raigadas que estuvo emocionado acompañado de Goyo Cruz acompañado de Sotero Alvarado Leal bien por Antonio Martínez que hizo la entrega de este ramo ahí vemos también pues cada una de las escuadras participando la colonia XCW actual monarca de este certamen deportivo y los talleres los toros Tampacán son las escuadras que marcharon en esta competencia del torneo en honor a don Alejandrino Raigadas Valderas bien por por todo lo que se vivió en este escenario y el reconocimiento para Francisco Javier allá en la Unión Americana para Alba Margarita para toda su familia para su esposa que no estuvo presente señora Marta Tolentino por alguna enfermedad pero bueno importante también el reconocimiento para talleres que a pesar de que no están en los mejores lugares sus líderes siguen apostándole a participar a Toros Tampacán que se ha llevado decenas de pelotas a la buchaca pero lo importante es que los jóvenes están en un terreno que vale la pena aprendiendo de este deporte bien pues ahí está lo que ha sucedido en el Amahak y tenemos la entrevista con el ingeniero Gregorio Cruz Martínez Goyo Cruz apasionado del fútbol que inauguró además este certamen deportivo vamos a escuchar lo que nos dice bien amigos pues continuamos tenemos la entrevista con el ingeniero si la entrevista siguiente la vamos a presentar es precisamente con Goyo pero es relacionada con el equipo Garzas Blancas de pronto tanta información bueno lo importante es que bueno pues dejamos esto del fútbol de la Maja no sin artes decirles la programación por aquí tenemos la programación para este sábado a las dos de la tarde Reica contra Sefor un partidazo se espera este sábado a las cuatro de la tarde tenemos que los toros tampacanes estarán enfrentando a los rayados tamasunchale para el domingo a las ocho de la mañana eléctricos contra Colonia XW partido interesante a las diez de la mañana Barrio del Carmen contra Real Guadalupe a las doce horas un gran partido Constructor Ortiz contra Refaccionaria Hugos esto será a las doce horas a las dos de la tarde San Rafael contra El Laces Express otro partidazo y a las cuatro de la tarde Talleres contra Muebles Celoso duelo de coleros el fútbol de la Maja que en su categoría categoría libre pues ahí vemos el golazo el golazo de Oscar Salas de el barrio del Carmen con este gol pues después el camarón González empató por los rayados damasunchale pues esto que está sucediendo en el campo Maja de Zacatipan ahí vemos al camarón domingo tras domingo los invitamos a este escenario deportivo y ahora sí nos vamos hasta la tierra de las Garzas Blancas en Axla de Terrazas pues después de reforzar al equipo durante la media temporada hay que recordar que el torneo de apertura dos mil veintiuno batalló el equipo de las Garzas Blancas de Axla sin embargo para el apertura dos mil el clausura dos mil veintidós le apostaron a reforzarlo y finalmente lo lograron con incrustaciones de jugadores como Romero como Encelaya como Martín Emiliano Romero como el Celaya Celayo perdón es Celayo el Pantera Celayo Yair Barrera jugador excelente que ha sido importante Ever Lucero y los jugadores que ya estaban allí participando como Andoni Jiménez como Oyarbide como Giovanni Sánchez Saleta y vemos el golazo que hizo vibrar a la tribuna no sé si lo tengamos con todo y este audio lo vamos a dejar un momentito a ver si lo podemos ver aquí disfrutar cómo se sintió la verdad el momento de este golazo con que Garzas Blancas venció y Ritilas uno por cero y Ritilas el equipo del Pony Ruiz vamos a ir a ver si lo tenemos al ambiente este ambiente que se vivió en el estadio de la Garza en Axla de Terrazas disparo para huevos tres dedos allá pero mejor la de 30 ahí está el disparo para huevos picatoso gol 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 Gol, gol, vaya picotazo de Saleta, Giovanni Saleta con el número 31, acaba de hacer explotar el graderío más que... Pues así se vivió ese golazo de Saleta, en este caso Zúñiga que trazó por el centro después de la jugada de Edgar Quintero y pues apenas la acomodó para que Giovanni Sánchez Saleta pudiera reventar al portero. Aquí antes la moca del ángel había reventado el larguero, estuvo insistente el cuadro Garza Blanca, muy buena intervención por parte de Valenzuela, el canserbero del equipo de Irritilas que evitó que Axtla saliera con un marcador más abultado. Se notó muy bien y bien pues después de este partido de que le fue a ganar, fue a ganar allá en San Isidro Laguna 4 por 0, ahora le pegó Irritilas 1 por 0, reciben a Sori FC de Reynosa Tamaulipa, los mineros de Reynosa que vienen este sábado a las 3 de la tarde al Estadio de la Garza y pues el equipo Garza Blanca tratará de seguir en línea ascendente y acabar con las aspiraciones de sus rivales, los mineros de Reynosa, Sori FC presente en Axtla, pero nos vamos a ir ahora sí con la entrevista con el ingeniero Gregorio Cruz Martínez, aquí lo tenemos para todos ustedes. Tú fuiste testigo de hace 11 años, que no se vivía esto aquí, estamos hablando de 11 años, Axtla tuvo un equipo de segunda división, yo también formé parte de ese gran equipo, campeones hace 14 años, Garza Blanca es el último campeonato, después de mucho se vuelve a vivir esto, hoy Axtla vivió un momento histórico al recibir a este equipo comandado por Rodrigo del Pony Ruiz y que los jóvenes hoy hayan sacado la casta y puesto el nombre de Axtla a lo alto, Axtla viene de dos triunfos consecutivos, coliando allá el partido pasado 4-0, coliando hoy 1-0 a uno de los equipos que mejor formación tienen, uno de los equipos que tienen la infraestructura y la economía y comandados por un ex jugador de primera división, pero también el equipo de casa tiene gente de experiencia, Emiliano, Celayo, El Poetero, jóvenes aquí de la Huasteca, Andoni, mismo Yair de aquí, del municipio de Axtla. Pero también en Retimonel tenemos ahí a Sosimo, un joven en Oriundo de Tamazunchale, el cual le hemos dado la oportunidad aquí en Axtla, tuvimos una segunda etapa pues complicada, ahora sí que se dijo la novatada, y hoy se están viviendo y sacando las cosechas de todo ese gran trabajo que traen, pero también respaldando ese gran proyecto, un entrenador y ex futbolista de primera, un jugador que conoce bien el fútbol huasteco, potosino, que conoce y trae la trayectoria de haber estado en el San Luis, haber estado en el América dirigiendo Margarito Torres, todo esto es un plan de trabajo que se viene conjuntando, desde utileros, masajistas, Rafaela que está en el comedor aquí para los chavos, Rafa López que está al frente como presidente del club, dándole toda la seriedad y trabajando pues para que hoy este pueblo tenga satisfacción y alegría, tenemos que apostarle al semillero infantil, juvenil, pero sobre todo no nomás buscar futbolistas, buscar liderazgos que el día de mañana nos estén llevando las riendas de un municipio, en una diputación, en una gubernatura, el fútbol no nomás mueve la masa futbolística, mueve el entorno de todo un ecosistema, se sacan grandes liderazgos, se saca lo mejor de cada joven, entonces yo le estoy apostando a formar grandes profesionistas, el fútbol es parte fundamental para el crecimiento de los jóvenes, disciplina, sacrificio, y el resultado viene cuando el día de mañana el joven triunfa, hoy están sacrificando familias, andar en las borracheras, estamos sacrificando pues el día a día de cada joven, pero hoy el resultado se ve reflejado en un gran trabajo, en un gran resultado, y grandes jóvenes antes que ser futbolistas, fíjate que por la misma circunstancia que yo la viví, yo no tuve el respaldo de un gobierno, tuvimos el apoyo del señor Galdino Viedo, que formó hace niños, tuvimos la disciplina amateur al 100%, tuvimos la oportunidad de pisar canchas segunda división profesional, pero no tuvimos el empuje más allá de un gobierno que nos diera el respaldo económico, o el respaldo motivacional para triunfar en la vida, hoy Goyo Krul está apostando al deporte porque quiere ver profesionistas, y quiere un delincuente menos y un deportista más, hoy voy a impulsar demasiado en mi trienio al fútbol, al básquetbol, al deporte, Axla va a volver a ser la cuna del fútbol a nivel estado, Axla va a ser la cuna del deporte, y hoy tienen un presidente amigo, un presidente joven que le está impulsando mucho a la juventud. Vamos, y pues uno de los jugadores importantísimos en el esquema de Sosimo García, sin duda alguna es Diego Andoni Jiménez, llegó como delantero, ha jugado en medio campo, ahora está en la defensa, un jugador polifuncional con un trabajo excepcional, mi reconocimiento para Diego Andoni Jiménez, este refuerzo del cuadro Garza Blanca, aquí está para todos ustedes, vamos a escuchar lo que nos dice. Pues hemos estado en varias posiciones, adaptándonos a lo que el profesor nos ha pedido, y el funcionamiento del equipo, y pues en donde sea hay que cumplir, gracias a Dios ahorita nos dio el resultado, y como bien lo dices, pues manejar ciertas posiciones, o diferentes posiciones también te da un plus en el campo. De pronto eres temerario, pero eres muy seguro, te quitas a los delanteros en una porción de terreno, ¿cómo agarrar esa seguridad? Sí, de hecho el profe a veces me regaña por querer intentar, digo, por lo mismo de que mi posición natural es un poco más arriba, tiendo a querer burlar o eso, pero sí me trato de controlar, digo, una que otra sí me la juego, como dicen, pero igual trabajar la seguridad y la confianza que el equipo te da. Sí, hay que estar concentrados al 100% durante todo el partido, y comunicación sobre todo entre la línea defensiva, media y ofensiva, estar todos comunicados para estar ubicados en el campo. Creo que hoy es la confirmación por el rival y por lo que ofrecieron. Sí, hemos trabajado bien durante varias semanas, el primer partido ante el Correcamino no se nos dio el resultado, pero el equipo va de menos a más y nos sentimos confiados. ¿A quién dedicas esta actuación? A mis padres, siempre a mis padres y a mi hermano, mi mamá Marisela y mi papá Benjamín y mi hermano Dilan, que están de Guadalajara apoyándome. ¿Sigues buscando tu sueño acá en la Huasteca? Sí, claro, ahora me tocó venir de estos rumbos, pero siempre el apoyo de ellos es importante para mí. ¿Te ha gustado la región? Sí, muy, muy bonita. Nunca había tenido el placer de venir por estos lados y muy bonito todo, las personas y todo. Gracias, Diego. ¿Algo que quieres agregar? No, nada, que sigan apoyándonos y vamos a sacar más resultados buenos. Andor y Jiménez, importante en el triunfo del pasado sábado ante Ritilas, del Pony Ruiz, que estuvo allí en Axla de Terrazas, un tipo sencillo, el gobierno municipal que encabeza el ingeniero Gregorio Cruz Martínez, le entregó un reconocimiento precisamente al Pony, que se sintió complacido, y ahí convivieron un poco, platicaron. Espectáculo, la verdad, lo que es el Pony Ruiz, aquí lo tenemos para todos ustedes. Hay que recordar que ya en otra ocasión lo habíamos entrevistado en Cancún, en Ciguatanejo, en las reuniones de la tercera división profesional. Aquí está el Pony Ruiz para todos ustedes. Bueno, la verdad, me voy muy contento por el reconocimiento, muy agradecido, no me lo esperaba. También me voy contento por todo el ambiente, ¿no?, que ha generado el equipo de Axla. Esperar que sigan apoyando el proyecto, que la gente siga viniendo y que los resultados se den, como se les dio hoy. Me voy triste porque perdimos, pero bueno, como les digo, contento por el recibimiento y el cariño que realmente no me esperaba acá. Y muy agradecido. La Huasteca es una región virgen en el sentido de los buscadores. ¿Qué recomendarías que hiciera a nuestra gente para que pudiera meter más gente arriba? Ahora solamente tenemos a Carel en el América y es de Tamás Unchale. Pues, en todos los países, y en México hablando específicamente, es un país muy grande, somos muchos. Obviamente que hay en todos lados esa joya que hay que buscarla, sí, obviamente, y trabajarla y tener paciencia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, dentro del fútbol no todos pueden llegar, pero obviamente que la única base cierta es el trabajar, tener paciencia y que en algún momento se va a poder llegar. Entonces, no es solamente con las condiciones, sino que hay que esforzarse. Gracias. Algo que quieras agregar. Un saludo y agradecido. Gracias. Pues ahí está el Pony Ruiz, director técnico de Irritilas. Bien, los invitamos sábado, 3 de la tarde, Estadio de la Garza, Garzas Blancas de Acla versus Zoya Feseo Mineros de Reynosa, Tamaulipas. Un partidazo y el domingo, el Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Axtla de Terraza recibe a Sefor San Luis, este equipo dirigido por Jaime Jonguitud, que se alista y participa también Goyo Cruz. Tiene la oportunidad de tener unos refuerzos. Viene el Sefor San Luis, el primer clásico potosino en la Liga MXA independiente. Acá vemos estas imágenes de los pequeñitos. La verdad, el otro juego que mientras los papás, los hermanos, los tíos juegan, los chamaquitos se ponen a hacer deporte. Qué bueno, la verdad, por eso que se vive en una cancha estas imágenes que no tienen precio y que por eso les digo siempre hay que cuidar nuestro deporte. Como decía don Vicente del Bosque, el fútbol hay que mimarlo, hay que cuidarlo por todo lo que nos genere estas imágenes, no tienen precio. Pero les decía, el Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Axtla de Terraza recibe el Sefor San Luis el sábado, perdón, el domingo a las dos de la tarde, ahí en el Estadio de la Garza y juega Goyo Cruz también. Ahí vemos estas imágenes precisamente de los jugadores que son parte de este equipo Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Axtla de Terraza, es categoría sub-21, dos de la tarde, Sefor San Luis, un partidazo también. Por allá vamos a estar para traer imágenes y desde luego algunos goles importantes, seguramente los que se van a estar dando en este escenario, el Estadio de la Garza en la categoría sub-21 de la Liga, quizá independiente, semiprofesional. Fútbol de mujeres también está en su apogeo, las Sultancitas acaban de golear 5 por 0, lo mismo que Innovación FC con goles de la Guayabita, 3 de la Guayabita, el equipo de Mireia Ávila que además festejó el Día del Amor y la Amistad, lo mismo que Martínez y Frién que golearon 6 por 0, Sultancitas 5 por 0, con anotaciones de Berito, de Estrella y de Julissa, y acá vemos también a este gran equipo de las homenajeadas del certamen deportivo. La programación es la siguiente para este domingo, 3 de la tarde, Innovación contra Real FC en el campo número 1, en el campo número 2, Martínez y Friéns contra La Fortuna, y el domingo a las 4 de la tarde, Guerreras contra Arumas, y en el campo número 2, Comanches contra Sultancitas, las Sultancitas que buscarán seguir en ascenso al mando del profesor José Medina, las Sultancitas ahí andan trabajando de la mejor manera, y hay que recordar que tuvieron participación en los Juegos Nacionales de la CONADE en su fase estatal, bien por el fútbol de mujeres, y en el fútbol máster ya estamos por terminar, estamos por irnos, tenemos aquí que el sábado inicia ya el campeonato máster 2022, 9 de la mañana, San Rafael contra Unión Aranjos, a las 11 de la mañana, Sindicato contra Matlapa, a la 1 de la tarde, Nueva Alianza contra Garzas Blancas de Axla, y a las 3 de la tarde, San Miguel contra Barrio de Guadalupe, 4 partidos, inicia el fútbol máster a Garzas Blancas de Axla, el pasado sábado el ingeniero Gregorio lo entregó para sus uniformes, bien por el apoyo al deporte allá en Axla de Terrazas, la actividad deportiva que se está celebrando precisamente en estos escenarios deportivos, pues ya prácticamente nos estamos yendo, rapidito les voy al fútbol 7, 9 de la mañana del domingo, rectificaciones rojas huastecos, 10 de la mañana Vitromatic contra Camino Real, también a las 9 de la mañana INE contra Pemucho, a las 10 de la mañana Martillito contra Panteras, 11 de la mañana Tetitla, Texhopis 2, campo 1, 11 de la mañana Texhopis Atlético contra Talleres, campo 1, 12 horas Nazarenos contra Rayados, campo 2, y 12 horas Deportivo Teti y Gladiadores también en el campo número 1, Toronesa contra Primos, Gana Primos en la mesa, la actividad del fútbol 7 allí en el Deportivo de la Udeta, con la participación de muchísimos equipos, son hasta el momento 18 las escuadras, Camino Real domina con 34 puntos, esta competencia va a cerrar de manera espectacular, hay que recordar que la inauguró Christopher Carel Campos Suárez. Bien amigos, se nos ha terminado el tiempo, gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de Explosión Deportiva, el domingo campeonato regional con Naranjo, Gilitla, Matlapa y Coscatlán en Matlapa, los invitamos, se va a poner muy bueno, el ganador se va a llevar 20 mil pesos cuadrangular de fútbol regional. Muy buenas noches, los saludos amigo Delfino Matías Flores. ¡Gracias!